Música Yo siempre pensaba que yo te había abandonado Música Yo te contaba todo, dependía de regresar Música Que perdonaras mi falta y conmigo te casaras Música Por eso que pase el tiempo, no me podré perdonar Música Que abierto tambor en correo, ¿con quién me la voy a matar? Música Un acuerdo de mi pueblo Música 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 Vicky no hace sufrir Ya no quiero más llorar Digo a leer muchachos, pego el under Metallica, caramba, pego el under Metallica, caramba, pego el under Música 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 Si le toque sigue compadre ya no se que hace Si le toque sigue compadre ya no se que hace Si la nena vuelve y se rima de cualquier entonces Si la nena vuelve y se rima de cualquier entonces Música 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 Regresamos Regresamos Mientras vamos a hacer de la pipi